Un desfile extenso es el que se proyecta para el próximo viernes en San Isidro del General. Es por eso que en la Cruz Roja hicieron algunas recomendaciones que vale la pena anotar. Hidratación y protección solar, entre las más importantes. Desde hace varios días venimos coordinando con la Comisión Cívica Cantonal para la celebración de las fiestas patrias. El 14 de septiembre estaremos apoyando desde las 4 de la mañana lo que es el recorrido de la Antorcha, desde la Georgina hasta el Sonador de Buenos Aires. En la tarde estaremos apoyando el típico y el tradicional desfile de faroles con el recorrido acá alrededor del parque. Y para el 15 de septiembre, según los datos preliminares, vamos a tener más de 40 delegaciones, por lo cual se espera que sea un desfile bastante bonito y hacer un llamado a la gente para que puedan venir, disfrutarlo, recordar las medidas de precaución y de prevención para los participantes y los que van a desfilar, venir bien hidratados, bien desayunados, aquellos que tengan medicamentos que los tomen conforme a la receta médica. A los familiares de los que van a participar, recordar, mantenerlos bien hidratados para evitar cualquier incidente. Y a los que vienen con niños, por favor, mantenerlos siempre a la vista. Y educarlos, enseñarles que en caso de que se extravíen, ojalá anden un papel con un número de teléfono o algo para poder localizar al familiar lo más pronto posible. La Benemérita Institución tendrá un despliegue importante para la cobertura de las actividades del 14 y 15 de septiembre. Este año tenemos una particularidad. El año pasado también se dio. Van a haber desfiles simultáneos en diferentes comunidades. Entonces estamos coordinando con mucho detalle el cubrir en San Pedro, aquí en el centro de San Isidro. Y que los puestos tradicionales de la Cruz Roja van a estar en los cruces del Copeagri, la Reina del Valle, el Parque. La mayor cantidad de incidentes, por lo general, son desmayos porque se les baja el azúcar. ¿Por qué se les baja el azúcar? Porque no desayunaron bien o porque no vienen bien ingiriendo algún alimento. Golpes de calor, que es también por no estar bien hidratados. Si en algunas ocasiones es por los trajes o los equipos que traen, entonces el cuerpo no regula bien la temperatura. Pero para eso es que estamos nosotros, para brindar la atención. Pero idealmente el primer paso es prevenir. La Cruz Roja está lista para la cobertura de estas fiestas patrias.